La Mañana Huevos con bacon para desayunar Paquete de luke strike en la mesa Tengo mono, me apetece fumar Podrías pensar que soy americano pero en realidad Yo soy uno más, igual que tú Abre tus ojos y verás que es lo que te rodea Es americano Abre tus ojos y verás que es lo que te rodea Cinco de diciembre y ya es navidad El sueldo en un iPhone te vas a dejar El día de todos los santos te disfrazarás Por caramelos, tú que otras lo dirás Podrías pensar que soy americano pero en realidad Yo soy uno más, igual que tú Abre tus ojos y verás que lo que te rodea es americano Abre tus ojos y verás que es lo que te rodea Abre tus ojos y verás que es lo que te rodea es americano Abre tus ojos y verás que es lo que te rodea es americano Abre tus ojos y verás que lo que te rodea es americano Abre tus ojos y verás que lo que me rodea Tarde de cine y ya es fin de semana Todas las pelis son del mismo lugar Comida basura para que te mentan Este día me indudia Podrías pensar que soy americano pero en realidad Yo soy un poco más Igual que tú Abre tus ojos y verás que lo que te rodea es americano Abre tus ojos y verás que lo que me rodea Abre tus ojos y verás que lo que te rodea Abre tus ojos y verás que lo que te rodea Abre tus ojos y verás que lo que te rodea